Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de septiembre del año 2024. Ya estamos acabando el mes y a falta de unos pocos meses el año. ¿Qué se ha pasado volando, encadenando escándalo tras escándalo de Pedro Sánchez? Hablando del suso dicho, yo creo que Begoña Gómez y David Azagra, más que familia de él, parecen ya familia mía, porque tengo que hablar de ellos todos los días. Vamos a hablar de Begoña Gómez relacionado con la Complutense, vamos a hablar de Begoña Gómez, las últimas investigaciones. En el caso de David Azagra hablaremos de las últimas pesquisas de la UCO, un funcionario al que está investigando la Guardia Civil, que han entrado ya tres veces al despacho en Badajoz. Eso lo vamos a ver, ya digo, ya pienso que son familia mía, porque todos los días toca hablar de ellos. No solo vamos a hablar de eso, toca hablar de la renovación del Consejo General del Perjudicial, que ya parece que tiene más o menos claro quién será el vicepresidente. Ya hemos visto que eligieron de presidente a una del grupo progresista, que también va a presidir el Supremo. Ya tiene Pedro Sánchez a la Teniente Fiscal, María Ángeles Sánchez Conde en el Supremo, pues ahora van a tener también a la presidenta. Deciros que hablando de la Fiscalía toca hablar de cómo la han empleado para intentar evitar que se filtrase esa declaración de Pedro Sánchez a pesar de que era de interés general. Y qué lástima siento yo por aquellos fiscales que son honrados y que no tienen ninguna culpa, pero lo cierto es que la Fiscalía a día de hoy en España ha perdido totalmente la credibilidad. Es un órgano que ha sido absolutamente colonizado por Pedro Sánchez. Hemos visto que lo han empleado para defender a Begoña, para defender al hermano. Es muy triste lo que han hecho con el órgano que debería, el Ministerio Fiscal, que debería encargarse de acusar. Y que sin embargo, dependiendo de quién sea la persona investigada, pues parece que se dedican a defender. A ver, hablaremos también del Partido Popular con dos noticias, una de Ceuta y otra de Castilla y León. Están pepeando, están volviendo a ese continuismo con respecto al socialismo. En el caso de Ceuta, más bien han pedido a Marruecos que por favor ayude a que no haya asaltos a la valla. En lugar de exigirle a Pedro Sánchez que envíe a la Legión o que dote mejor a la Guardia Civil o que haya más contundencia, no. Sigue en el plan de Marlaska de pedirle a Marruecos que oye, que somos un país hermano, que por favor compórtate, con hermanos así, ¿no? Pues también Caín era el hermano de Abel. En el caso de Castilla y León, pues ahora que se ha roto la coalición con Vox, van a eliminar los acuerdos a los que llegaron, como el de Concordia, lo veremos. Toca hablar también en política internacional de México, el desplante que le han hecho al rey. Esta vez el gobierno de España, por primera vez en mucho tiempo, ha estado a la altura y han decidido no ir para de esta forma respetar a su majestad el rey. Se han parapetado los mexicanos, bueno, luego me extenderé de ello, en que los mexicanos no, porque al fin de cuentas, pues mexicanos hispanistas también hay, mexicanos que quieren llevarse bien con España también hay. El gobierno, vamos a hacer la distinción, el gobierno de México dice que nos tenemos que disculpar. Bueno, ya hablaré de ello largo y tendido. Hablaremos de la leyenda negra y de todas estas estupideces, ¿no? De andar siempre pendiente del pasado. Yo creo que somos países hermanos y que estas cosas sobran. Pero bueno, cada uno que siga con lo que le interese. Hablaremos también del premio que se ha autoconcedido Sánchez, de la ONU. ¿Y por qué digo que se lo ha autoconcedido? Porque previo a que le dieran ese premio, pagó 2,5 millones de euros. Ya que cada quien saque la lectura que quiera. Pues esto a mí, no sé, que se den premios a sí mismos, pues me parece de perdedores. Esto es como, bueno, ha sacado muy malas notas, pero vamos a hacer un concurso aquí en casa y te doy un premio, un mango de consolación. Luego en economía toca hablar de, bueno, en política nacional, ya lo adelantaré un poco porque son dos noticias, y una la he metido en política nacional y la otra en economía. Hablaremos del rechazo de Junts, que sigue obcecado en no apoyar a Sánchez. Y luego en economía hablaremos un poquito más de ello, de la financiación que plantean ahora para intentar, bueno, sí, comprar. Comprar sería la palabra, sobornar, mejor. Era lo que estaba pensando. A los independentistas, y hablaremos también en economía, de que la mitad de los parados son mayores de 50 años, es decir, gente que lo tiene muy difícil para reincorporarse al mercado laboral. Esas son las noticias de hoy. Vamos a empezar por la corrupción, que ya digo, todos los días con lo mismo. Pues sí, mira, es lo que hay. Yo de todas maneras me alegro de que nos vayamos enterando de que esto vaya saliendo y de que le vaya haciendo mella al señor que hay en la Moncloa, pero también ya está bien, ¿no? De todos los días andar con esto de que nos vamos enterando de que las fechorías son innombrables. El IE de Begoña Gómez y la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo, premiada por Sánchez, crearon el Touring Academy para formar directivos en todo el mundo. Podríamos hablar de algo similar al proyecto de la Cátedra de la Complutense. Luego hablaré de ello, de la Complutense y qué hablar también. Bien, se trata de una plataforma de formación online. Pues es que aquí tenemos a... Si luego hablábamos de los parados, ¿no? De muchos parados. Normal. Si acapara todos los trabajos la señora Sánchez, ya sé que es apellida Gómez, pero lo digo porque es la mujer de quién es. Claro, se lleva ya todos los trabajos de que van a trabajar los demás. Si está dando todas las clases ella. Begoña, la mujer de Sanchinflas, dirigía el Africa Center desde agosto de 2018, desde justo después de que Sánchez llegara a la presidencia. Pero esto es casualidad, ¿eh? Unos meses después, en enero de 2019, Sánchez prometió públicamente a la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo, una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid, más 24,4 millones de euros en reformas para que todo estuviese al gusto del secretario general de la OMT, es decir, que los españoles hemos puesto la cama y además la hemos pagado. Muy bien. Begoña Gómez participó en actos públicos, le presentó ministros africanos, realizó viajes internacionales, le invitó a las asambleas del lobby que sería la OMT y le ayudó en los negocios. Y bueno, aquí crearon el Turing Academy que, como digo, parece ser similar a la cátedra de transformación digital de la Complutense. Además de todo ello, también salió bien parado en aquella época porque llegaron a crear el Turing Academy con la OMT. Una plataforma de formación online, la primera del mundo especializada en turismo para formar expertos del sector en management, hostelería y gestión de destinos turísticos. Es decir, metemos palabras en inglés y hacemos un brindis al sol para que suene muy bonito y justificar de esta manera hacer esto, ¿no? Y todo ello con el aval de Naciones Unidas. Negocio más que notable. Bueno, podemos entender que ha sido muy lucrativo para Begoña la llegada de su marido a la presidencia de España, sobre todo por los negocios que ha ido haciendo. De hecho, entiendo que ganará bastante más que el propio Sánchez. Alguien podría pensar que era la testaferro. ¿Aspira a ser referente internacional en formación? Bueno, de sueños también se vive. Aspiraciones tenemos todos. La empresa de Begoña, que ofrece el software de la Complutense, presenta cuentas defectuosas al registro mercantil. ¡Anda, anda! ¡Vaya! Y esto nos enteramos un día después de que la audiencia le dé la razón al juez peinado y le dé vía libre para investigar lo del software. Esto es interesante. Como que las cosas para Pedro Sánchez se están tornando un poco oscuras. Gómez, que además ha depositado las cuentas tarde, tiene hasta el día 31 de diciembre para corregir los defectos. Si no los arregla, se producirá el cierre de hoja oficial. Bien, recordad que por falta de patrocinadores han tenido que cancelar el máster. Escribe Mercedes Serraier para Voz Populi, que transforma a TSC, la empresa de Begoña, que ofrece el software de la Complutense, ha presentado cuentas defectuosas. Os recuerdo que lo registró ella a su nombre en la oficina de patentes. La ha presentado con retraso el 5 de agosto, aunque constan como depositadas el 5 de septiembre. Por otra parte, Begoña tiene hasta el 31 de diciembre para corregir las cuentas. Si no arregla los defectos, habrá un cierre de hoja registral. Fuentes jurídicas explican que la devolución de cuentas es infrecuente y que si se produjera el cierre de hoja registral, supondría una mancha. Bueno, yo creo que todo esto ya es una mancha enorme. Para empezar, está imputada. Las cuentas han de formularse en el plazo máximo de 3 meses, contados a partir del cierre. Ya el registro no sanciona, pero sí puede hacerlo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, los Reales Decretos 1-2010 y 2-2021, y desarrollan el régimen sancionador que indica que el incumplimiento a la obligación de depositar supondría una multa de entre 1.200 y 60.000 euros. Por otra parte, la Fiscalía trató de frenar la filtración de la declaración de Sánchez, carece de sentido y la estigmatizará. La Fiscalía no está para esto, la Fiscalía está para acusar. Eso yo creo que todos tenemos claro cuál es la competencia. Y por otra parte, no carece de sentido porque es de interés. ¿Por qué es de interés? Porque en esa declaración Sánchez dijo que no conocía ni a Barrabés ni a Goyache. Pero es que Barrabés y Goyache en sus declaraciones dijeron que se habían reunido en Moncloa. Hay vídeos de Sánchez refiriéndose a la empresa de Barrabés previos a toda esta investigación y sobre todo porque sabemos que lo conocía de ir a esquiar. Con lo cual, Pedro Sánchez mintió. Y yo entiendo que la ciudadanía tiene que saber que Pedro Sánchez, al ser tomado declaración, mintió. Yo considero que sí que es de interés. Y de hecho, eso es lo que dijo el juez Peinado. Que se pueden extraer conclusiones. Y la conclusión que todos extraemos es que Pedro Sánchez no ya es que no declare que está en su derecho a no declarar si es su mujer, sino que además miente cuando se le toma declaración en un juicio en el cual está imputada su mujer. Con lo cual, sí era de interés. Y la Fiscalía está actuando a defensa de Sánchez, algo que no deberían hacer. La Fiscalía, nos dice de Gemahuesca, trató de evitar in extremis que la declaración de Sánchez en la causa que se sigue contra su mujer terminara en manos de las partes personadas. La fiscal Lorena Álvarez Taboada expuso que la entrega a las partes de la declaración como testigo que protagoniza Sánchez iba a estigmatizar la imagen del presidente. Y si todo es un fraude fruto de la maquinaria de fango y de la fachosfera y de los franquistas con toga y es todo un bulo y una mentira, ¿qué más da que se vea a Sánchez declarar? ¿Por qué le iba a estigmatizar? Pregunto, a lo mejor es porque no han sabido decir qué es mentira de lo que se acusa Begoña. Si es mentira lo de que se reunía con los Hidalgo cuando estaban negociando por parte de la SEPI el rescate Air Europa, el grupo Globalia, y financiaban con Guacalúa su actividad. Si es mentira que no contaba con titulación y no presentó los papeles de los patrocinadores antes de crear el máster. Si es mentira que se anunció el máster y se registró antes de que se creara. Si es mentira que se reunía a puerta cerrada de Moncloa con Goyache y con Barrabés. ¿Cuál es la mentira? ¿Es mentira acaso que con las cartas de recomendación, hablando Barrabés, este pudo presentarse a concursos, varios de los cuales los ganó? ¿Concursos públicos del dinero de los españoles? ¿Dónde está la mentira? ¿Es mentira que ella registrara su nombre en la oficina de patentes el software? ¿Cuál es la mentira? Es que no saben decir cuál es la mentira. Entonces, yo aquí lo que veo es que se está empleando un órgano que debería de estar al servicio de los españoles para defender los intereses personales, no ya del presidente, de su mujer, que no es nadie, porque el presidente todavía es el máximo responsable de los poderes públicos, ya que es la cabeza del Ejecutivo. La entrega a las partes de una copia de la grabación, del que no pueden extraerse consecuencias procesales, nos diría la Fiscalía, siendo previsible que finalmente aparezcan imágenes en portada de los medios de comunicación, carece de sentido y lo único que generará es una estigmatización del testigo y descrédito de las instituciones. Lo que es un descrédito para la Fiscalía es que la Fiscalía sea utilizada para defender los intereses personales de Begoña. Un procedimiento contra su esposa se trata de una petición inusual, ya que el juez que instruye los procedimientos da traslado a las partes personadas de todas las diligencias que forman parte de un sumario, a no ser que éste se encuentre protegido por secreto. Y habida cuenta que no lo está, se puede pasar. La UCO restringe la difusión de sus reuniones tras la bronca sobre el caso de Begoña Gómez. La Universidad Complutense ha restringido el acceso a su Consejo de Gobierno, que me pregunto por qué, si no hay nada que ocultar, ¿no? Si todo estaba bien hecho. Los participantes en el cónclave, pues, han denunciado que el rector, Goyache, también está siendo investigado, ha limitado, bueno, y de hecho declaro hace poco, ha limitado el seguimiento del órgano que representa a toda la comunidad educativa, argumentando el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Vuelvo a repetir, la imagen se la dañó él cuando hizo lo que hizo. La decisión llega tras el enfrentamiento que protagonizó en mayo con el decano de la Facultad de Ciencias de Información, Jorge Clemente. Jorge Clemente, probablemente, si es decano de la Facultad de Ciencias de la Información, haya dado clases a numerosos periodistas. No es una amenaza lo que voy a decir, pero no me parece inteligente tocarle las narices a una persona que, evidentemente, goza de muy buenos contactos en los medios y, sobre todo, después de amenazarles con censura con la ley de medios y llamarles fango. Con lo cual, esto a mí me parece una torpeza ir contra este hombre. Varios integrantes del Consejo de Gobierno han denunciado que se haya impedido la difusión de la reunión. Hasta ahora, las sesiones podían seguirse en directo a través del canal de La Complutense en YouTube y, además, con todo el derecho del mundo para que podamos ver lo que hacen ya que reciben dinero público, ¿no? La Catedral de Begoña se escudan en la protección de datos de los consejeros, pero lo hacen para evitar que la prensa pueda ver lo que se pregunta y las respuestas que se dan. Es decir, que todo estermetismo es para proteger a Begoña. Toca hablar ahora del hermanísimo del reverendísimo. La Guardia Civil investiga si un funcionario afiliado al PSOE filtró al hermano de Sánchez en los requisitos de la plaza que ocupa. Bueno, ya sabemos que hay funcionarios y funcióvagos. No es lo mismo. Los segundos suelen tener carne de partido y están metidos ahí para ir colonizando y para ir colocando a los amigos. Escriba Alejandro Entrambasaguas, un periodista que a mí personalmente me gusta bastante, para el debate. La UCO está investigando si José Ramón Suárez, funcionario de la Diputación de Badajoz del PSOE, filtró al músico David Sánchez, hermano del presidente, las bases de la plaza que ocupa a día de hoy. Este martes, la magistrada Beatriz Viezma, que investiga al hermanísimo por no acudir a su puesto de trabajo y por mudar su residencia a Portugal para pagar menos impuestos, ha enviado por tercera vez los agentes a la sede, esto lo vamos a ver luego, de la Corporación Provincial en busca de nuevas pruebas. Suárez ocupa el cargo de jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos. Entre sus competencias se encuentra la elaboración de los requisitos de las plazas públicas que oferta la Diputación. El 19 de mayo de 2017 salió a concurso lo de coordinador de los conservatorios de Badajoz. Recordad que Sánchez acaba de asumir recientemente la presidencia de... o sea, la Secretaría General del PSOE. ¿Qué falta nos hace que venga alguien a lo Javier Milei y eche a todos los funciobagos, repito, no confundir con funcionarios, y eche a todos los funciobagos que están ahí a la sopa boba, a costa de los impuestos que pagamos los demás, sirviendo a los partidos políticos, torpedeando el Estado de Derecho, torpedeando nuestro país, porque están aquí colocados a dedo para servir a quienes sirven. Y sus amos deberían de... bueno, sus amos son trabajadores públicos cuyo servicio debería ser para los españoles y sus amos son los políticos. Hace falta meter la tijera, pero bien, no solo por la cuestión económica, sino porque no tenemos por qué andar manteniendo a esta gente y porque son palos al engranaje del sistema. Lo que hacen es retardar todo, retrasar todo, que vaya todo peor. Bueno, y la UCO ha estado allí este martes y han ido al palacio de Felipe Checa, que lo vamos a ver en esta otra noticia. La UCO registra por tercera vez la Diputación de Badajoz en busca del contrato del hermano. La UCO acaba de ingresar en la Diputación de Badajoz en busca de las actas que permitieron la contratación de David Sánchez, tercera vez que los investigadores registran la corporación. ¿Dónde estarán las actas Matariller y Lerile, que no se encuentran en el fondo del mar? Porque Extremadura no tiene playa, que si no, uno pensaría que... bueno, hay trituradoras que también sirven para estas cosas, ¿no? Los investigadores también han solicitado los correos de los equipos directivos de los dos centros musicales que dependen de Sánchez, el hermano, el Conservatorio Superior Bonifacio Hale y el profesional. El hermano del presidente fue contratado, bueno, esto es lo que acabamos de ver, y en resumidas cuentas, pues como podemos ver, parece ser que hay también, igual que con el caso de Begoña hay muchos nombres que van saliendo, en este caso nuevamente hay muchas personas que van a tener que cantar la traviata y que probablemente tengan que responder ante la justicia. Acuerdo entre los bloques del Consejo General del Poro Judicial para nombrar al vicepresidente y su composición interna. Tampoco vamos a profundizar demasiado en esto, simplemente que tengáis conocimiento. Y ahora toca hablar del Partido Popular que ha estado recientemente pepeando, es decir, siendo continuistas con respecto a lo programático con el PSOE. El PP se suma al PSOE y rechaza tramitar la ley de concordia que pactó con Vox en Castilla y León. Es decir, que ahora que ya no cuentan con la correa de Vox, después de que se rompiesen los gobiernos de coalición, han vuelto a las andadas, es decir, a copiar la agenda política del PSOE. El PP se ha sumado al PSOE en las Cortes de Castilla y León y ha rechazado la ley de concordia que reconocía la persecución religiosa antes y durante la guerra civil. Traducido al cristiano, el PP compra el relato del PSOE de que en la guerra civil había un mando que era muy malo y un mando que era muy bueno, y spoiler, el bando bueno eran los comunistas y los anarquistas del bando republicano. Pues muy bien, nos olvidamos de lo de paracuellos, nos olvidamos de las checas, nos olvidamos de los túneles de la muerte, nos olvidamos de las monjas asesinadas, de la represión, de los presos políticos, de todas las fosas comunes que también había de nacionales asesinados por el bando republicano. Todo eso no pasó. Bien, perfecto. Pues nada, el Partido Popular en su línea. Luego les llamarán herederos del franquismo y no tendrán nada con lo que defenderse. La ley de concordia derogaba el decreto de memoria histórica y buscaba defender, proteger y honrar la dignidad de todas las víctimas, es decir, cerrar las heridas de la guerra. El portado de Vox, Gallardo, ha atilado la decisión de incomprensible y ha recordado al PP que gobierna en minoría. Por otra parte, el gobierno de Ceuta teme una entrada masiva de inmigrantes el próximo día 30 y solicita a Marruecos que lo impida. Pues aquí tenemos a Fatima Ahmed y a Vivas, juntitos, buena compañía. Fatima Ahmed, que os recuerdo que Vivas es el del Partido Popular, que por cierto ganó Vox y ha habido un pacto de perdedores para que no esté Vox. Y Fatima Ahmed, que aparte de ser pro-marroquí y bastante islamista, no llegando al punto del salafismo, pero que, para el proyecto de sumar, Yolanda Díaz corrió rápida y veloz a intentar ficharla y le dio galabazas. Pero recuerdo la primera foto que era con Mónica Oltra, con Mónica García, con Ada Colau y Fatima Ahmed. El portavoz del gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha manifestado este martes su deseo de que Marruecos colabore. Es decir, por favor, en lugar de pedirle a Marlas que haga algo, a Marruecos, por favor, no nos invadas. El portavoz ha abordado también el asunto de los menas y ha vuelto a pedir ayuda al gobierno central. No es esto lo que hay que hacer. No es mover el problema de sitio, no es repartirlos o enviarlos a península. No se hace así. Lo que hay que hacer es reagrupación familiar, pero en su país. Eso es lo que hay que hacer. España no es una ONG. El error de Montero con Junts deja a la vicepresidenta tocada. Volveremos a esto después en materia de economía, pero cerramos el bloque de política nacional con esta noticia. Ana Martín para el debate. La número 2 de Sánchez está en el punto de mira de sus compañeros. El gobierno ha podido evitar una derrota parlamentaria al retirar in extremis la votación de la senda de estabilidad. Bueno, la derrota ha sido tal cual, ¿no? Porque si no la presentan es como si la perdieran porque sabían que la iban a perder y por incomparecencia la han perdido. Marisú está en el punto de mira de sus compañeros por la forma en la que ha gestionado la aprobación de los objetivos de deuda y déficit. El resultado es el conocido el martes con Pedro Sánchez a más de 6.000 kilómetros en Nueva York, que de eso hablaremos con el premio que se ha dado a sí mismo. A Indra, no se ha dado un premio a sí mismo, se lo ha dado a la ONU. Bueno, se lo ha dado a la ONU después de que les pague 2,5 millones. Es que es como ir a una tienda de trofeos y decir encárgame el padre del año y luego ir ahí y recogerlo. Y decir, voy a ganar el premio al padre del año. Sí, sí, te lo has dado a ti mismo. El error de cálculo de la también ministra de Hacienda ha sorprendido a propios y extraños. Viniendo de una política, curtía mil batallas. Bueno, es una incompetente que ha sobrevivido a base de lo que ha sobrevivido, ¿no? Y la propia realidad que tenemos te lleva a tener que tomar este tipo de decisiones. Habría dicho ella y quedémonos con que si esto nos lleva a un acuerdo, bienvenido sea. Bueno, el acuerdo va a ser... Bueno, no voy a hacer spoiler, en economía lo veréis, pero básicamente darle más dinero a Cataluña, que no se podía saber. México. Sembaún dice que invitó a Sánchez y no al rey porque no respondió a la carta de México. La carta de México era pedir que se disculpara. La carta era exigirle al rey que se disculpe con México. Antes de que veamos la noticia, voy a explicarlo esto como una familia. Supongamos que hay un padre abnegado que quiere mucho a sus hijos, que se llama Juan y que tiene dos hijos y uno se llama Juan y el otro se llama Pedro. Un día el padre, por cuestiones de la edad, fallece y pues Juan se independiza del domicilio, Pedro hace lo propio y se distancian. Cada uno sigue su camino. No porque Juan se llame igual que el padre, es más hijo que Pedro, pero ha mantenido el nombre porque es así, ¿no? Porque se lo pusieron. ¿Qué ocurre? Que Juan, hijo, se entera de que su hermano Pedro va amancillando el nombre del difunto padre diciendo, no, mira, que mi padre me maltrataba, que mi padre me quitaba el dinero, que mi padre era un borracho y, hombre, Juan ante esto dice, me hallo sorprendido. No entiendo qué está ocurriendo. Somos familia, pero no me gusta que hable así del padre. Siguen pasando los años y Pedro deja de llamar a Juan para felicitarle la Navidad, para felicitarle el cumpleaños. Se distancian y un buen día recibe una carta de Pedro diciéndole, te tienes que disculpar conmigo porque nuestro padre me quitaba mi dinero para que tú tuvieras tu carrera, para que tú tuvieras tu casa. Esto fue un trato injusto y me tienes que pedir perdón. Y Juan dice, mira, somos familia, te puedo querer mucho, pero no te voy a permitir esto porque no tengo, porque has manchado el nombre de nuestro padre y porque yo no tengo la culpa de que hayas cometido errores y que para intentar escabullirte, en lugar de hacerte cargo de la responsabilidad de esos errores, hayas estado dañando la imagen de nuestra familia. Pues es eso lo que ha pasado. El imperio español abarcaba muchos territorios. El país que a día de hoy se llama España es una parte de ese imperio español. Aquello se llamaba Nueva España, virreinato de Nueva España. Se cambió el nombre, decidió ir por su camino. Seguimos siendo hermanos. Yo considero que los mexicanos son hermanos de los españoles. Compartimos historia, idioma, religión. Pero el gobierno mexicano ha tomado una dirección mancillando el nombre de nuestro antepasado, el imperio, atacándonos y exigiéndonos disculpas. Y no va esto por los mexicanos, que no tienen culpa ninguna. Si el gobierno de México quiere optar por este camino, adiós y muy buenas. Seguimos siendo, si el día de mañana te quieres reanudar las conversaciones y dar un entendimiento con nosotros, aquí estaremos. Porque para eso, pues hombre, en las mejores familias nos peleamos. Pero si estás en esta, si vas a tomar este camino del ataque, del enfrentamiento, del exigir disculpas que ya se dieron en su momento porque se firmó un acta de reconciliación en su día, pues sintiéndolo mucho, con nosotros no cuentes. ¿Quieres hacer esto? Adiós y muy buenas. Nosotros no tenemos por qué pedir perdón, entre otras cosas, porque si alguien hizo algo malo, desde luego se quedó en América. No volvían. Allí se casaban, allí se... Es decir, las cuentas se las tienen que exigir a ellos mismos, a sus antepasados. Porque sí, descienden de los trasaltecas y de los mayas y de los aztecas y de lo que tú quieras. Pero también de los españoles y no de aquellos castellanos que fueron allí. Y no se podría entender el México contemporáneo si no fuese por aquellos castellanos. De igual forma que no podríamos entender la España actual si no fuese por todo ese componente precolombino que ha enriquecido nuestra cultura. Hasta el punto de que nuestro plato estrella es la tortilla de patata, que sin la patata de América no lo hubiésemos podido hacer. Así que no. Lo que ha hecho el gobierno de España, y no sé cómo voy a decir lo que voy a decir ahora, está bien hecho. Me sorprende que tenga que felicitar al gobierno de España. Pero les felicito. Si no aceptáis que vaya al rey, si le faltáis el respeto al rey, si pedís que España se genuflexione, sintiéndolo mucho, no vamos. La presidenta electa de México, Claudia, ha explicado, Claudia a nombre por supuesto un zapoteco, ha explicado este miércoles que había invitado al presidente del gobierno y no al rey porque no respondió a la carta que le envió López Obrador exigiendo una disculpa pública de España por el pasado colonial. En un comunicado difundido en redes sociales ha explicado que el pasado julio se envió una nota diplomática invitando a Sánchez. La presidenta electa ha recordado que el actual inquilino de los pinos envió en marzo una carta a Felipe VI. Lamentablemente dicha misiva no mereció respuesta. No, no lo va a ver. En esto también tengo que felicitar al rey con el que últimamente no he estado de acuerdo con su silencio y con su falta de gestos, pero también aquí tengo que decir que el rey lo ha hecho bien. La presidenta de México ha aludido a la guerra civil para destacar que el país que representa fue un aliado solidario y generoso. Y nosotros también hemos sido generosos y recíprocos y hemos enviado muchísimo dinero a países de Hispanoamérica para crear escuelas. Hemos invertido muchísimo. Hemos mandado a nuestras empresas a crear riqueza, a contratar gente. Tenemos el Instituto Cervantes, damos becas y formamos a mexicanos para que luego vayan a México a trabajar. Nosotros también hemos sido generosos. Muy generosos, de hecho. Pero eso no implica que tengamos que aguantar humillaciones. Para el gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental. Tan fundamental como que negáis a la Malinche, que le llamáis traidora, cuando fue la madre del primer mestizo, cuando el pueblo mexicano es un pueblo mestizo, hijo de Hernán Cortés y de la Malinche, que le llamáis traidora, tan defensores de los indígenas, que no decís que los mal llamados libertadores, la mayoría eran blancos, de origen español, al servicio de la corona británica, masones todos ellos, y que los que lucharon en aquella guerra civil, en su amplia mayoría, eran campesinos e indígenas por el rey. Esos eran los que luchaban por el rey. Tan indigenistas, que no reconocéis, que las mayores fechorías contra los indígenas no se cometieron en época de la corona, sino que fueron perpetradas. Ahí está, por ejemplo, Sarmiento en Argentina, o ahí está la República del Perú, secuestrando a los rapaunui de la isla de Pascua, actualmente pertenece a Chile, en aquel momento no, para esclavizarlos y llevarlos a las minas de guano. Tan indigenistas, que olvidáis que buena parte de los indígenas mexicanos se encuentran en aldeas donde no cuentan con servicios de atención mínima, muchas veces en manos de los propios narcos, que reclutan a niños y los emplean como sicarios. Muy indigenistas de boquilla reescribiendo la historia y a conveniencia, porque basta ver una novela mexicana para ver que la mayoría de los actores que salen ahí son de tez blanca. Tan orgullosos no estaréis de vuestros indígenas cuando los ocultáis, como si fuesen una mancha que os avergüenza. Y mientras hacéis eso, nosotros en España sí celebramos a todos aquellos indígenas que prestaron servicio a nuestro país, que eran tan españoles como un extremeño o como un murciano. Pero ahora venís a reescribir la historia a conveniencia para de esta forma desviar la atención de la corrupción endémica que hay en México y de que López Obrador ha sido incapaz de arreglar los problemas que no arreglaron tampoco el PAN y el PIN y el PRI, perdón, los dos principales partidos de México. Y para no hablar de vuestra corrupción, venís a meter odio contra España. Eso es justamente lo que estáis haciendo. Y eso es de este lado del charco, sintiéndolo mucho, no lo vamos a consentir. Por mucho que queramos llevarnos bien con vosotros, no al precio de que nos humilléis y que reescribáis la historia. Y bueno, continúa diciendo pues eso, sacando pecho de la labor de López Obrador. Supongo que la labor será ceder ante el narco, igual que han hecho los anteriores, por cierto, y que se dispare el precio del combustible. Más, no arreglar ninguno de los problemas que dijo que iba a combatir. Entre otras cosas, tenemos a Mossaf Hassan Youssef, el hijo de un cofundador de Hamas, explicando pues que efectivamente lo que ha creado su padre es un estado terrorista que tiene secuestrado a la franja de Gaza, a los gazatíes, que no han vuelto a votar desde que está Hamas, y que lo que buscarían sería establecer un estado islámico global. Esto pues vendría bien que lo lean los de Sumar, a ver si así se enteran de una puñetera vez qué es lo que están celebrando. Y el propio hijo reconoce pues que su padre pertenece a una organización terrorista. En materia de economía, el PSOE se abre a triplicar el déficit para Cataluña y desclasificar documentos del CNI sobre el atentado de Cambrils para lograr el apoyo de Junts a los presupuestos. Esto ya lo delante yo, pero todo se va a zanjar en más concesiones. Lo del CNI es muy grave, el Centro Nacional de Inteligencia sirve precisamente para investigar los posibles peligros para España y evidentemente tener un partido secesionista que declaró de forma unilateral a la independencia. Es un peligro para nuestro país. Después de que el gobierno anunciase que posponía la votación del jueves en el Congreso sobre el techo de gasto para seguir negociando con Junts, han trascendido las cesiones que los últimos están tratando de arrancar al Ejecutivo. En primer lugar, Miriam Nogueras, que celebró que el PSOE empieza a entender que su formación no se conforma con migas, es decir, que van a pasar por el aro del chantaje. Y por otra parte, siempre ha otorgado una gran relevancia asentar un relato público concordante con el suyo propio, que presenta a Cataluña como una nación oprimida por España. Pues si hablábamos antes de los mexicanos, pues esto tres cuartas partes de lo mismo. Sobre los atentados terroristas, el gobierno habría cedido a la pretensión de sus socios de que el CNI desclasifique sus informes según informa de Oyectiv. Hasta ahora el Ejecutivo se había negado para no dar a las teorías de la conspiración, pero lo acabarán haciendo como una más, ¿no? Porque, a fin de cuentas, aquí el objetivo es que Sánchez esté en la Moncloa. Paguemos lo que paguemos. Sánchez recibe un premio a la ONU Mujeres tras haber dado 2,5 millones a la agencia. Esto básicamente se puede decir que se ha comprado el premio a sí mismo. Como chascarrillo está bien, ¿no? El presidente gastándose dinero a los españoles en esto, pero ya está, no tiene más relevancia. Sí tiene mayor relevancia a esto y la verdad que me preocupa. Otro éxito económico de Sánchez, leasen clave irónica. La mitad de los parados son ya mayores de 50 años y de difícil colocación. Esta gente lo va a tener muy complicado para volver a trabajar. Casi la mitad de los parados españoles tienen escasas posibilidades de volver al mercado laboral. Cronificación del paro. Los datos oficiales muestran una peligrosa cronificación del paro. Mientras Sánchez habla de éxito económico, cohetes, motos y Lamborghinis, lo cierto es que los contratos realizados a los mayores de 55 no alcanzan el 9% del total. Con esta noticia de economía que nos demuestra que Sánchez no puede estar ni un minuto más a los mandos de España, damos por finalizado el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme y recordad que Junts no es representativo de lo que es el pueblo catalán. Claudia y López Obrador. López Obrador, por cierto, de origen cántabro, no son representativos del pueblo mexicano en la misma medida de que Sánchez no me representa para nada. Simplemente tenemos un grave problema de impresentables vidores de lo público que con tal de mantenerse en el poder para seguir chupando del bote se dedican a enfrentar a los que menos tenemos mientras nos saquean con impuestos abusivos. Nuestros enemigos están sentados en las poltronas, no son las personas en este caso de México ni es un catalán enemigo de un valenciano o de un aragonés, no es así. Son los políticos, ellos son los responsables y, como podéis ver, la corrupción sigue acampando a sus anchas. Cada vez nos enteramos de nuevas investigaciones, que está bien que las sepamos, nos demuestra hasta qué punto Sánchez es indecente y da la sensación de que lidera una especie de organización criminal, un clan familiar dedicado a esto y ojalá que los veamos pronto entrando en prisión.